En el mercado podemos encontrar principalmente cinco tipos distintos de magnesio. Cloruro de magnesio, citrato de magnesio, treonato de magnesio, malato de magnesio y glicinato de magnesio. Y seguramente después de ver tantos tipos de suplementos, seguramente te estás preguntando ¿para qué sirve cada tipo de magnesio y cuál debes tomar? Todas estas preguntas van a ser respondidas en este vídeo. Antes de empezar es importante decir que el magnesio es un mineral muy difícil de absorber para el sistema digestivo. Por esta razón en el mercado vamos a encontrarlo unido a otras moléculas que va a aumentar su absorción y su biodisponibilidad en el organismo. Vamos a empezar hablando de cloruro de magnesio. En este suplemento el magnesio va acompañado de cloro. Es un tipo de suplemento de magnesio que tiene una buena absorción y podemos encontrarlo en el mercado en forma de sales o comprimidos. Además es el único magnesio que se puede absorber a través de la piel y podemos encontrarlo en forma de aceite o lociones que se pueden aprovechar para absorberlo de manera cutánea. El cloruro de magnesio se utiliza principalmente para combatir el cansancio, disminuir el dolor muscular, mejorar la densidad ósea o aliviar el estreñimiento leve. Para usarlo en la piel podemos preparar de manera casera una loción de magnesio. Para prepararlo debemos llenar media taza con sales de cloruro de magnesio. Añadimos 150 ml de agua, disolvemos bien y listo, ya estaría preparada la loción. Podemos aplicar esta loción directamente en aquella zona de nuestra piel donde tengamos inflamación o dolor. No se recomienda utilizar esta loción de cloruro de magnesio más de 3 veces diarias. Podría resecar vuestra piel y provocar irritación. La otra manera que tenemos de consumir el cloruro de magnesio es a través de suplementos. Podemos comprar suplementos de cápsulas o comprimidos y tomarlo todos los días. La dosis va a depender de la concentración que tenga el suplemento. Normalmente el modo de consumirlo viene descrito en la etiqueta del producto. Vamos a pasar ahora a hablar de glicinato de magnesio. Este es el suplemento de magnesio que mejor absorción tiene en el organismo y el que se suele utilizar cuando tenemos una deficiencia severa de magnesio. Además es el tipo de magnesio que menos efecto lasante tiene y se puede utilizar cuando tenemos una diarrea leve. Este magnesio es muy utilizado para tratar problemas de ansiedad, nerviosismo o para aquellas personas que tienen problemas para dormir. La dosis recomendada para una persona adulta está en 400 miligramos al día. Podemos consumirlo en forma de cápsulas o comprimidos, normalmente repartidos a lo largo del día. Si tenéis problemas para conciliar el sueño, se recomienda consumir la última cápsula justo antes de irse a la cama. De esta manera vais a conciliar el sueño mucho mejor y vais a dormir profundamente. Vamos a pasar ahora con el citrato de magnesio. Hay que tener muchísimo cuidado con este suplemento de magnesio ya que es el magnesio que más efecto lasante tiene y nunca debe ser utilizado si estáis padeciendo diarrea. En cambio, si tenéis un estreñimiento severo o no podéis evacuar durante muchos días, este magnesio es el más indicado. También se ha demostrado que el citrato de magnesio es muy eficaz para aliviar el dolor de cabeza o la migraña. Este magnesio tiene la capacidad de relajar los vasos sanguíneos cerebrales y aumentar el flujo sanguíneo en el cerebro, aliviando considerablemente el dolor de cabeza. Por último, aquellas personas que tengan los niveles de osalatos altos deben saber que este tipo de magnesio puede ayudarle a reducirlo. Podemos encontrar en el mercado este magnesio de dos formas diferentes. Lo podemos encontrar en polvos o en comprimidos. Para consumirlo en forma de polvo se recomienda añadir una cucharada a un vaso de agua o zumo natural y tomar una vez al día. Y si preferimos consumirlo en forma de comprimido, normalmente suele ser una cápsula al día. Pasamos ahora con el malato de magnesio. En este suplemento, el magnesio está unido al ácido málico, una molécula imprescindible para la producción de energía. Por lo tanto, este magnesio es ideal para combatir la fatiga y el cansancio extremo. También es uno de los tipos de magnesio más utilizados en deportistas que quieren aumentar su rendimiento físico. Podemos encontrar este magnesio en el mercado en forma de cápsulas o comprimidos. Y la dosis recomendada para una persona adulta está en los 400 miligramos al día. Y ahora vamos a hablar del treonato de magnesio. Uno de los magnesios más difíciles de encontrar en el mercado. Aún así, podemos encontrarlo en distintas tiendas especializadas en forma de comprimido. Se utiliza principalmente para tratar problemas cognitivos o neurológicos. Siendo realmente eficaz para combatir la pérdida de memoria, aumentar la concentración y favorecer las conexiones neuronales. También se ha descubierto que puede disminuir la liberación de cortisol. Principal hormona que causa el estrés. Por esta razón, si estáis muy estresado, es posible que consumiendo este suplemento os ayude a reducirlo. Bien, ahora vamos a hablar de las contraindicaciones que tiene el magnesio. ¿Quién no puede tomar suplemento de magnesio? Aquellas personas que padecen insuficiencia renal deben tener muchísimo cuidado con el consumo de magnesio. Cuando tomamos un suplemento de magnesio, normalmente el organismo toma el magnesio que necesita y elimina el resto a través de la orina. Pero si los riñones no funcionan bien por cualquier causa, este magnesio se va a quedar acumulado en el organismo y puede llegar a tener niveles tóxicos y causar graves consecuencias para la salud. También personas que tienen diarreas muy severas deben evitar consumir cualquier suplemento de magnesio. Como ya hemos visto, el magnesio es un potente laxante y podría empeorar cualquier cuadro de diarreas. Y por último, muy importante, si has decidido empezar a tomar cualquier suplemento de magnesio, deberías antes consultar con vuestro médico de referencia. Vuestro médico es el único que puede indicarte si está aconsejado su consumo.